5.250 choques ha registrado el Metrobús en más de cuatro años en los que se han visto involucradas sus unidades de las siete líneas, siendo 2022 el año en el que más percances hubo con 1.703 y en lo que va de 2023 se tiene registro de 402. En respuesta a una solicitud de información, el Metrobús desglosó por año el número de colisiones que se han registrado. En 2019 fueron 1.346, en 2020 un total de 691, en 2021 un estimado de 1.108, mientras que en 2022 fueron 1.703 y en lo que va de enero a marzo de este año ya van 402 encontronazos. También destacó que elabora bitácoras sobre los incidentes y las posibles causas o motivos de los impactos, como que los choferes se pasan la luz roja del semáforo o circulan a exceso de velocidad, así como la responsabilidad en la ocurrencia de un accidente determinado por Metrobús y autoridades y porque los conductores, al conducir, utilizan algún equipo electrónico no autorizado como celulares, sistema de audios, lectores, archivo musical, manos libres o accesorios no autorizados. El Metrobús indicó también vía transparencia que el costo de las reparaciones corre a cargo de las empresas propietarias de las unidades. A la fecha, el gobierno de la Ciudad de México otorgó concesiones a 17 empresas para operar en siete líneas del Metrobús. Metrobús no contrata operadores y no tiene autobuses propios. Estos pertenecidos a las empresas operadoras que cuentan con una concesión otorgada por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México para la prestación del servicio, precisa el documento. De acuerdo con Metrobús, las empresas son sancionadas con un descuento en el pago que reciben semanalmente. En el Reglamento de Operación del Sistema indica que el pago se calcula mediante el costo de kilómetro establecido y el total de kilómetros que el corredor tiene. Por ello, las sanciones catalogadas como severas son pasarse la luz roja del semáforo, circular con exceso de velocidad, responsabilidad en la ocurrencia de un accidente dictaminado por las autoridades, que choferes manejen con algún equipo electrónico no autorizado o choques o alcances entre autobuses del sistema, y la sanción incluye el descuento del equivalente a ocho vueltas. Este año, diversas unidades ya se han visto involucradas en incidentes viales. El 14 de febrero pasado, dos unidades chocaron a la altura de Paseo de la Reforma y Avenida Hidalgo, lo que ocasionó 20 personas lesionadas. Además, el 22 de febrero se reportó un choque entre una unidad del Metrobús y Trolebús en la colonia Peralvillo. En aquella ocasión, tres personas resultaron lesionadas.